Ya hicimos levantamiento del play de San José para eso. El play de la colonia, sí, de verdad, lo tenemos que rescatar. Lo hizo la gestión pasada, la Oficina de Desarrollo Provincial, y tenemos que rescatar esas instalaciones. Pero de verdad que nosotros... Acuérdate, disculpa, el multiuso Pedro Santana, que tú fuiste conmigo, ¿viste? No, 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 hay que hacerte eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se quedó a mitad. Ese multiuso se inició en el gobierno de Hipólito con César Cedeña. Porque el de Bánica está en mejores condiciones. Ese lo tenemos muy bien. Todo eso ya es un levantamiento y estamos por ahí recorriendo. Ya en estos días también hicimos levantamiento de San Juan de la Maguana, en la Mata de Falfán, por disposición de la primera dama, nos pidió eso, que hicieramos un levantamiento. Y de verdad que nosotros estamos inmersos en todo lo que he trabajado. Ya tengo listado. Pégamelo a Pedro Santana ahí, para que me escupo, que no me van a perdonar, que yo no te pregunte eso. Acuérdame el lunes, cuando estoy al ministerio, que yo tengo ya listado las instalaciones que vamos a reparar, y los ingenieros que están a cargo de eso, porque ya automáticamente le demos el 20%, porque hay que dar un 20% a los contactistas. Sí, eso se estila. Para comenzar a trabajar. Acuérdame eso para que veamos que de verdad tú le llevo a la noticia a tu gente de Pedro Santana. Pedro Santana, excelente. Vamos a tomar otras buenas. Buenas. Sí, adelante. Saludos. Gracias. Yo quería saber si dentro de su gestión está contemplada la posibilidad de que esos muchachos que ya pertenecen por varios años a las selecciones, mandarlos a diferentes pueblos como monitores de transporte. Eso sería ideal, porque los pueblos, las canchas, los bajos hechos, están cerrados, no la utilizan. Y esos muchachos que ya pertenecen a una selección, que han viajado bastante representando nuestro país, al mismo tiempo, es una motivación para que los sirven. ¿Pero en qué deporte? Y también les sirve a ellos para tener una entrada. ¿En qué? Los atletas, después de pasar de los 19, tienen que estudiar y trabajar sin que se nos olvide el deporte. ¿En qué deporte, mi querida? Bueno, parece que... Bueno, ella básicamente dice por los monitores, la oportunidad de... Sí, miren algo. Ella dice que están cerradas las instalaciones, por nombre están cerradas por la pandemia. Pero ya estamos reabriendo, ya Salud Pública nos está permitiendo con un concierto de distanciamiento, de un 50, 60, 60... Y le estamos abriendo. Esa es buena idea. Ojalá nosotros podamos obtener qué disciplinas son esos jóvenes que ya han sido atletas de primer orden y no son de mucha utilidad, porque tienen conocimiento. Y si son de cada pueblo... Por ejemplo, que me venga un joven que fue selección nacional en el tipo de WG. Hay un compromiso. ¿Quién mejor que ese joven? Ese muchacho. Y uno buscar una manera de verdad de insertarlo y que se gane su pesito y además siga recibiendo a los demás que vienen detrás y enseñándolo de verdad de su deporte. Es buena idea. Ojalá lo pueda llamar y decirnos de verdad en qué disciplina. Ojalá sea en meibol, atletismo, baloncesto. Esa persona me puede escribir a mi WhatsApp, que es público. Y yo se lo hago extensivo. ¿Quién es público? 829-860-4600. ¿829? 860-4600. Mi teléfono hace 20 años. Mi teléfono es público. Así mismo. Ustedes, que no soy solo yo. ¿Para qué no? Ya vieron. Buenas. ¿Buenas? Sí, buenas. ¿Qué pasa? Placer, hermano. Te habla esta única nación, yo, hermano. Es para medios de loto. respecto a la fe de allá, nosotros somos el segundo municipio más grande. Nosotros no teníamos no teníamos plena, no teníamos por lo menos el terreno. Le hicieron algo para que empezaron a rejacer el medio y el espacio, y no se denara. ¿Dónde es? Ondovalle. Repite el lugar, hermano, por favor, que Kennedy está tomando apuntes. Ondovalle, dijo. Ondovalle, la tierra de Deolio, el cantante. Sí, 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 de Feli Deolio. Que hay una tierra muy fértil, hay buenos productos. Sí, mira, todos esos plays estamos haciendo levantamiento. Si te digo que todos van a ser este año, pero se van a de verdad a iniciar mucho, y más en esa zona. Lo que nos han pedido del Club Palacio Nacional, como funcionarios de verdad interesados, por ejemplo, Roberto Fulcal, que es de la zona, que es de la Mata de Farfán, siempre nos manda. Creo que es la rancha desde la... La rancha. Bueno, ya en la rancha vamos a iniciar pronto una cancha. Excelente. Fulcal tiene buen tamaño. Fulcal jugó algo. Fulcal, él dice que jugaba bolígol. Ah, bueno. Sí. Bueno, un día lo vi boleando y dije, bueno, bueno, ministro. Veando, mira cómo se ha ido. Así grande. Pero de verdad, es un... Y además, Fulcal tiene un gran proyecto que es en combinación el Ministerio de Educación con Deportes. Serán monitores escolares. Excelente. Es un proyecto que... Él me habló de eso. Se está anunciando. Y esos mismos jóvenes que se está hablando por ahí, que la joven ahorita llamó, pueden ser utilizados en eso como monitores escolares. Obviando un poquito de la política. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si tú... Mira, por ejemplo, yo tengo un dilema. Cuando yo voy a mi provincia, a mi zona, me quieren recomendar un técnico de baloncesto. Pero nunca he tenido la bola de baloncesto. Sí. Yo quiero ayudar al compañero. Es como un contraste. Sí. Yo quiero ayudar al compañero. Y de dónde... Y cómo yo lo pongo a entrenar baloncesto a los niños si no saben si tienen la bola de la que voy. Sí. Y eso, en deporte, tenemos ese problemita. Se lo automocamos la manera de escoger el mejor y quizás que sea... Que no sea del partido contrario. ¿Por qué? Porque es política esto. Y eso es... A veces me trae un sinnúmero de problemitas. Sí. Pero nosotros, de verdad, buscamos la manera de que el que entré de baloncesto, el que entré de bolígol, domine la disciplina. Exactamente. Porque si no, se nos va a hacer muy difícil empujar este camión tan pesado que tenemos nosotros partiendo de la pandemia. Buenas. y... placer. Hayuna pregunta para que no me podamos informar. Con relación al multibuso de el instituido Guarao, el instituido Guarao, ... el multibuso se inició ¿Quién está ahí? ¿Qué es? El multibuto de Baradona. El multibuto de Enriquillo. Multibuto de Enriquillo Baradona. De Enriquillo Baradona, sí. Mira, está dentro de los levantamientos. Más que muchas instalaciones se abandonaron, se descuidaron, el tabloncillo se deterioró. Es un gran problema que tenemos. El asunto del mantenimiento. Yo recuerdo, antes que tú prosigas, que una ocasión del Banco de Reserva, que yo trabajé 14 años allá, bueno, como ustedes saben, y el banco, cada vez que tiene una actividad a propósito del aniversario, ya va a cumplir 80 años. Siempre me toca, ¿a quién vamos a invitar? En ese entonces yo llegué a Tomás Troncoso, el mortal del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en Calidad del Propulsor. Y Tomás quedó impactado por las condiciones, lo bien que se mantiene la instalación en clubas reservas. Y me dijo, Gómez, lo importante es mantenimiento. Es mantenimiento. Esa es la clave. Es mantenimiento. Mira, yo estuve en San Juan de la Maguana en estos días, y el taboncillo está totalmente deteriorado, con dos botas que le caen nada más. ¿Por qué? Porque es de madera. Y la madera y el agua lo implican mucho. Entonces, el ministro ahora tiene un proyecto de cambiar esos taboncillos, muchos, por algo plástico que son modernos y que, de verdad, que no se deterioran tanto. Y eso, dentro de nuestro proyecto, ya el ministro en los próximos días está anunciando la instalación de esos taboncillos para, de verdad, que sean más duraderos. Porque eso de madera, de verdad, nos da mucho, mucho problema. Mucho, mucho problema. Y que hay que darle el mantenimiento. También está en los planes. Muchos taboncillos se abandonaron. Yo considero y digo que la corrupción de vicio y droga en nuestro país aumentó por la falta de apoyo al deporte. Tú, hace rato que dije que tú, dos horas, tres horas, un joven en una cancha brincando, tirando una bola, tú solo robas a otras cosas. y si combinamos educación y deporte, de verdad que tendremos otra sociedad de República Dominicana. Excelente. Claro, tiene que cambiar la cosa. Vamos a hacer la última pausa. Si nos queda una pausa, Francis, vamos a hacerla y a ver, retornamos con más. Gracias.